Hola, él es Antonio y él es César y queremos ir a la Vuelta al Mundo en directo. Bueno César, ¿y qué podemos aportar al programa? Pues simpatía, belleza, las de los paisajes. Bueno, pero estamos hablando demasiado de nosotros, pero... Y vosotros. Esperamos que nos llaméis y así podemos conocernos mejor. Y os contáis vuestros planes. Bueno, vaya, vaya. ¡Hasta luego!